Te propongo un ejercicio de imaginación. Cierra los ojos y piensa en una mujer científica. ¿Quién es la primera que te viene a la mente? ¿Quizá Marie Curie? He acertado. Marie Curie fue revolucionaria, pero es un referente de una época y de un lugar que nos pueden parecer ya algo lejanos. ¿Y si te dijera que existen científicas que actualmente hacen cosas superinteresantes y que son de tu mismo país, de tu misma provincia, incluso podrían ser de tu mismo pueblo o ciudad? ¿Te sorprende? Hoy en día tenemos mucho talento español en ciencia, pero las científicas siguen siendo menos visibles que sus colegas científicos. Les hemos preguntado a cuatro científicas que están triunfando en Estados Unidos si les hubiera ayudado tener un espejo donde reflejarse. ¿Y si hubieras tenido una referente en ciencia? Si hubiera tenido referentes más vivas cuando yo estaba comenzando mi carrera, creo que me habría ayudado con consejos y apoyo en ciertos momentos y habría quizá desarrollado mis conocimientos en mi carrera un poco más fácilmente. Mis referentes han sido mujeres del pasado, mujeres que en circunstancias muy difíciles llegaron a realizar cosas increíbles. Quizás hubiera tenido más referentes como esos, pero no tan lejanos, sino más cercanos. Hubiera podido pasar un poco de menos estrés a la hora de tomar decisiones profesionales que me han ayudado a llegar a donde quiero estar en mi carrera científica. En la carrera profesional, mis referentes científicos han sido quizá un poco más lejanos. Mujeres a las que he conocido en congresos o quizás sin conocerlas les he visto hablar y ver hasta dónde han llegado y que de una manera indicaban que algún día podía llegar a ser como ellas. En mi casa siempre ha habido una presencia femenina muy enfocada en la educación y en el trabajo. Si hubiera tenido más referentes, a lo mejor hubiera acelerado más mi carrera profesional y hubiera probablemente intentado venir a Estados Unidos un poco antes. Si hubiera tenido más referentes de mujeres científicas, pues no hubiese estado sola o tan sola. Sin embargo, he tenido muchísimos referentes de mujeres en mi vida que me han enseñado a atreverme, a soñar y a superarme a mí misma. Porque tener a alguien que haya abierto camino primero, alguien de tu misma zona geográfica, alguien cercano, alguien contemporáneo, en definitiva, alguien que podrías ser tú en el futuro, es necesario. Tener referentes científicas sí es importante. Por eso la Comisión de Igualdad de Género de la Asociación de Científicos Españoles en Estados Unidos, ECUSA, y la artista Kuan Zhu nos hemos aliado para crear Ellas son Ciencia, donde a través de cómics te contamos las apasionantes historias de españolas que están revolucionando la ciencia en Estados Unidos. Desde su nacimiento, Ellas son Ciencia ha llegado a más de 120.000 usuarias y usuarios en redes sociales y alrededor de 1.500 alumnas y alumnos de distintos centros educativos que han conocido la investigación y las aventuras de 21 científicas que trabajan en áreas muy diversas. Y Ellas son Ciencia sigue creciendo porque quedan muchísimas más historias que contar. Para desmontar los estereotipos de que todas las científicas son aburridas, solitarias, serias, sin vida más allá de su ciencia. Para que dentro y fuera de España se conozcan las increíbles investigaciones que están llevando a cabo nuestras mejores mentes. Para que la próxima vez que te pidan que pienses en una científica, al instante te vengan a la mente Begoña, Pilar, Lucía, Teresa y muchas otras más. Y sobre todo, para ti. Para que si algún día te planteas estudiar y trabajar en ciencia, veas que sí está al alcance de tu mano. Porque la pieza más importante de Ellas Son Ciencia eres tú. Atrévete a soñar. Alcántara